Desde que la vi, creo que me asuché No sé qué hacer Yo no quiero parecer fácil Que me traje lo que suele ser Si me callo, le pago el taxi Un trago en su nombre Y otro cada vez que se esconde Primero dice que sí y después no sé Y yo sueño con seguridad y ve, yo sé Baby, ya estoy para ti Tú puestas para el porqué Pero hoy puede ser que termine T-t-t-tándote Dándote a quiénes que me estás sintiéndome Si no quieres que sepan que no se note Como un instrumental le estoy rompiéndote Imaginándome Que ya casi consigo que te sueltes Y nada más vas a querer probar Yo Te atentándote Nadando aquí en mi cama está sintiéndome Si no quieres que sepan que no se note Como un instrumental le estoy rompiéndote Imaginándome Que ya casi consigo que te sueltes Y nada más vas a querer probar Ella no escucha tres pero conmigo curtea Se me hace la tonta y en maldad me desea Me estira la y me testea Pone en una edad y en la disco presea Y trago Un trago y hasta el piso Y trago Dos tragos y te preciso Dos tragos y te salgo a buscar Mami yo quiero estar Te atentándote Nadando aquí en mi cama está sintiéndome Si no quieres que sepan que no se note Como un instrumental le estoy rompiéndote Yo te estoy... Yo te estoy... Yo te estoy... Si te quiero... Te desvisto y tú me niegas Hacete por loca comerte esa diablo me he engrugado Siempre se comporta incoherente Desde tu juego me he cansado Mami sabe que yo soy la uno Ese cuerpo como droga me lo consumo Como puse igual de escena y de desayuno Como no lo hizo ninguno Yo real y tú me he engrugado Y tú me he engrugado Y yo creo que ya casi consigo que te sueltes Que yo digo que te sueltes Y nada más vas a querer probar Te atentándote Nadando aquí en mi cama está sintiéndome Si no quieres que sepan que no se note como un instrumental le estoy rompiéndote Imaginándome que ya casi consigo que te sueltes Y nada más vas a querer probar